Aplausos 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 Mi huyo ya la, mi huyo niñe la chung, loco que una buena, mi huyulile. Baby, I am ready, I'm ready to spend my life with you. I am ready, I'm ready to spend my life with you. I am ready, I want to live to love you. I am ready. Mi huyo ya la, mi huyo ya la, mi huyo ya la, mi huyo ya la. Mi huyo ya la, mi huyo ya la, mi huyo ya la. Mi huyo ya la, mi huyo ya la. Mi huyo ya la, mi huyo ya la, mi huyo ya la. I am ready to go, mi huyo ya la. Con stage it, yo terrified him. Uka, suyo, suyo. Ya la huyo ya la, mi huyo ya la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!